de la jornada mundial de la juventud. Ellos cuentan con una ambulancia, también le mostramos lo que es el cuarto de urgencia, cómo lo tienen equipado por cualquier situación. En esta oportunidad seguimos en directo con el doctor Pinzón y vamos a mostrarle brevemente las otras especialidades que brindan aquí en estas instalaciones de salud, doctor. Sí, bien, estamos ahora mismo mostrando la sala espera de pediatría, donde hay todos los días demanda de pacientes para control de desarrollo y crecimiento en población objeto menores de cinco años. Obviamente la pediatra puede ver mayores, niños mayores. El consultor de pediatría con la pediatra que atiende integralmente al niño en su crecimiento, sobre todo tratar de mantener un niño sano. El objetivo es mantener el niño sano, no traer al niño enfermo, por eso nosotros exigimos que el niño acude a sus controles de dos, cuatro, seis, ocho meses, un año y tres meses, tres años, dos años, todos los años hasta los cinco años. La pediatra pues hace su evaluación integral del niño, como su parte neurológica, motora, cardiopulmonar, este, está creciendo. Ella pues en su caso cómo juega el niño para ver si en algún momento dado el niño tiene un trastorno de crecimiento neurológico, porque no solamente niños sanos, pesos sanos, sino también niños, cómo se desarrolla según la edad, porque uno espera, así mismo la edad, dos, cuatro, seis meses, espera signos especiales de los niños que nos dan alerta y poder intervenir en un momento dado. ¿Cuántas especialidades también se tiene acá? Seguimos, nos enfocamos siempre en la parte de pediatría, porque viene, aquí sería el peso y talla, peso y talla, el pediatra, aquí es vacunación de la pediatría, aquí guardamos las vacunas de todo, todo el esquema de vacunación de niños menores de cinco años, tenemos todo el esquema. Bien, nosotros tenemos otras especialidades que serían en este caso psiquiatra, la psiquiatría, que estamos caminando hacia la sala de perepsiquiatría, este sería el control y desarrollo de crecimiento por parte de la pediatra, de la enfermera, la enfermera pediatra, la enfermera pediatra le hace estimulación precoz, evaluación al niño en un momento dado y ve porque no solamente la pediatra ve al niño, también lo ve la enfermera pediatra para detectar cualquier patología y así entonces vele en conjunto. Mantener ese control, sobre todo de la vacunación, doctor. La vacunación y ella es la que casualmente monitorea las tarjetas de vacunación, aquí a mano izquierda la psiquiatra, la doctora atendiendo en su momento dado, pues vamos a respetar la privacidad porque son pacientes que tienen en algún momento dado un, quieren que sea su atención privada. Previamente yo le pedí permiso a la pediatra que me diera la oportunidad de abrir el consultorio. A su mano derecha tenemos entonces otro consultorio de medicina general y estamos llegando al consultorio de salud pública, aquí es donde atendemos en un momento dado todo lo que sería salud pública. atención al ambiente, sanamiento ambiental básico, departamento de protección de alimentos y vectores. Aquí donde el equipo en un momento dado que no se encuentran porque están en la comunidad porque el trabajo, el, 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 su área de trabajo, su oficina de trabajo es la comunidad. Así que ellos vienen acá nada más a hacer los informes en un momento dado. Ya estamos llegando al área de registros médicos donde en un momento dado en tempranas horas de la mañana se dan las consultas por el sistema, por el 6, ese es el expediente electrónico y aquí es la sala de adultos. La sala de adultos pues termina aquí entonces dividimos la parte de psicología, medicina general, pues nuestra área y la parte de la división de la parte administrativa. Doctor, también hemos mostrado pues todo en las especialidades que muestran y que ustedes atienden aquí en el centro de salud del Chorrillo y vamos a volver al tema de la jornada mundial de la juventud donde usted nos mencionaba que este va a ser el centro donde va a venir primero algún tipo de situación que se dé en la JMJ, pero sin embargo hay otros centros de salud que también están preparados para cualquier situación. Sí, aquí vecino está Santana, San Felipe y con relación también Calidonia. En un momento dado ellos si se congestionan yo puedo tener el apoyo directo del centro de salud para que nos refuercen porque sabemos que es una población muy alta la que viene y probablemente no tenga la capacidad humana, no solamente se canaliza tanto a Santana, San Felipe, ellos también tendrán su demanda espontánea o allá, pero vamos a trabajar en conjunto, la región metropolitana es un conjunto, es una sola mano trabajando en conjunto y nosotros nos hemos organizado toda esta área, lo que sería desde Curundú, Calidonia hacia acá, hacia el casco vivo, toda esta área es la que vamos a tratar de organizar. Obviamente las directrices de la región metropolitana también tienen su área de Tocumen hacia allá, lo que sería la otra parte de la región metropolitana, que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Así es, importante también saber la opinión por parte de las personas que utilizan este servicio de salud y aquí vamos a conversar con una de ellas, bienvenida a las pantallas de CERTV, señora, para que nos comente esa atención que usted recibe aquí en el centro de salud del Chorrillo. Hola, muy buenos días, sí, en cuanto a la atención que se recibe aquí, por el momento no tengo quejas en cuanto a la atención aquí. Bueno, soy moradora de la comunidad, hace 10 años vengo a sacar mi carnet manipulador de alimentos y es el único centro, o sea, el más económico y recibo antes del mediodía, tengo mi carnet en la mano, me voy muy satisfecha con la atención de aquí del centro. ¿Qué piensa usted que ha sido uno de los centros escogidos para la jornada mundial de la juventud para dar cualquier atención? ¿Qué, perdón? ¿Qué piensa usted que este centro ha sido escogido también para atender cualquier situación en la jornada mundial de la juventud? Sí, pienso que es mejor porque es el centro que está más céntrico y en cuanto a la jornada de la salud que va a ser en la cinta costera, es el que mejor, o sea, está mucho más cerca de la ubicación de la cuestión. Le damos las gracias a las personas que se atienden aquí en el centro de salud del Chorrillo. Vamos a seguir conversando acá con el doctor Max Pinzón, doctor, algo más que tenga que agregar, que ustedes se preparan aquí para la jornada mundial. Sí, obviamente, toda la jornada de la mundial de la salud no significa que vamos a estar destinados a las personas que estén en la jornada mundial de la salud. Demanda espontánea en la comunidad en un momento dado de morbilidades. Lo que hemos hecho es que los controles de desarrollo y crecimiento, los controles de salud mental, los controles propios de la población adulta, no citamos esa semana. Es lo único que hemos variado. Pero la demanda espontánea, pues, va a seguir viniendo en un momento dado. No podemos eliminar que hay pacientes enfermos esa semana. Eso lo vamos a seguir atendiendo. Así es, usted ha podido conocer a través de la cámara de nuestro compañero Joaquín Maizón toda la preparación que tiene el centro de salud de Chorrillo. También nuevamente se integra a este recorrido que hemos estado realizando el doctor Jorge Rodríguez de promoción de la salud. Doctor, para que reitere esas recomendaciones durante la JMJ que las personas deben tener. Definitivamente recordemos que este va a ser un evento muy importante. Un evento en donde tenemos que saber manejar muchas cosas, sobre todo lo que es la parte de la salud. El lavado de manos es fundamental. Antes de comer, lo que es la parte de la higiene respiratoria, trate de evitar al máximo el toser o estronar y si lo va a hacer, utilice la parte interna del lo que es el brazo. Lo que son los desechos sólidos es importante también. Trate de no estar botando la basura en los lugares indebidos y en lo posible tratar de reciclar lo más que se pueda. Recordemos que la cantidad de desechos va a ser muy importante en ese periodo y también son causales de enfermedades. Por lo tanto, lo más que podamos tratar de evitar al máximo el estar botando basura en forma innecesaria, eso nos va a también brindar salud. Ya usted lo sabe, a seguir esas recomendaciones, sabemos que son más de 200 mil peregrinos los que van a estar aquí. Usted siga al día todas esas recomendaciones. Le damos las gracias a ambas autoridades por el día de hoy que nos brindaron toda esta información en cuanto a cómo se prepara el Ministerio de Salud para la Jornada Mundial de la Juventud. Es lo que tenemos, retornamos a los estudios centrales. Gracias.